Hola mis hijas y bienvenidos una vez más a su canal les mando un besodote y un abrazo bien bien fuerte a todas y todos los que me estén mirando en este momento gracias 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 por estar aquí chicas y chicos porque yo sé que chicos también están aquí obviamente como ya lo miraron en el título del video ustedes saben ya estamos en el 2020 2020 y uno de los propósitos por excelencia de año nuevo es bajar de peso chicas ustedes saben que yo he estado en esas perder de peso desde hace años y más años y más años a mí me encanta chicas estar probando productos que me ayuden a ir al baño ya tengo la reseña de la linaza que venden el doctor simi ay dios mío plebes si no la han ido a ver vayan a verla les voy a dejar el link en algún en algún lado de la pantalla también les he dicho que me hago jugos verdes para bajar de peso y para que me limpie el estómago los intestinos también les he compartido ciertas dietas por ejemplo en este momento ustedes saben que yo estoy con la dieta cetogénica ya tengo 10 semanas más o menos y la verdad que yo me he sentido súper bien obviamente pasaron estas fiestas chicas y estas fiestas a la mayoría nos deja con unos kilos de más bendito dios chicas yo estoy exactamente igual hasta ahorita llevo un poquito más de 10 libras perdidas y estoy muy 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 contenta estoy muy feliz porque siento que ha sido un estilo de vida muy padre muy fácil de llevar pero esa es mi experiencia chicas todavía no les he hablado así al 100 al 100 al 100 de cómo es que estoy llevando todo esto porque sigo aprendiendo ustedes saben muy bien que esto yo lo empecé por cuenta propia me tocó leer y leer y leer y leer y leer y bueno ahí la llevo ahí la llevo ahorita tengo la ayuda de una persona pero les digo yo sigo aprendiendo un montón y la verdad es que a mí me fue requete bien volviendo de todas estas fiestas pero chicas yo perdí la dieta a partir del día 23 de diciembre el día 23 de diciembre yo empecé a comer sabritas panes todos los carbohidratos que pues yo no comía ustedes saben una dieta cetogénica es casi casi eliminar en su mayoría los carbohidratos y pues imagínense volver a comerlos sin ningún control porque la verdad yo me gocé y me disfruté estas fiestas de sembrina todavía me gocé muchísimo el día de la rosca please me comí mi pedazo de rosca sin culpas o sea lo gocé lo disfruté disfruté la comida que estaba que estaba consumiendo en ese momento y les digo ahorita yo me siento sin culpas pero ustedes saben que yo batallo para ir al baño yo tengo un sistema metabólico bastante lento soy demasiado lenta please el sistema digestivo lo tengo pero como una tortuga el mendigo yo no sé porque cada persona es diferente por ejemplo mi esposo mi esposo tiene ese plebe es rápido o sea el come ahorita y en el mismo instante ya me está diciendo que ya quiere ir al baño yo no chicas yo puedo pasar hasta 3 4 días sin ir al baño y pues eso no está tan padre por eso yo siempre he estado tomando me enjurges que me ayuden a ir al trono de México en esta ocasión chicas vamos a probar un té nuevo que varios de ustedes me estuvieron recomendando me dijeron Yoshi pruébalo te va a gustar se siente bien padre y yo plebes yo lo había buscado muchísimo y saben que no lo encontraba decía bueno será que las chicas lo compran demasiado o será que no hay tantos en el mercado no sé chicas pero por fin lo encontré y les estoy hablando del bendito y tan famoso té de piñalín que la gente lo vende diciendo que vas a bajar de peso y aquí hay algo que yo les quiero explicar chicas bueno no explicar sino más bien dejar bien bien claro no hay té que te haga bajar de peso neta que no se crean eso que dicen oh es que tomándote este té tú vas a bajar de peso no esto es un complemento esto es una ayuda que tú te puedes dar pero por sí solo solamente tomando un té eso es totalmente mentira y métanselo en su cabeza para que después no se sientan engañadas chicas entonces el té de piñalín a mí me llama mucho la atención porque fíjense bien es hecho a base de piña ustedes saben que la piña es diurética es buenísima para bajar de peso si lo usamos correctamente también está hecho de té verde el té verde también es muy bueno para darle un boost a tu metabolismo de hecho los asiáticos todos los días se toman hasta tres té verdes o sea ellos así rigurosamente se toman un té verde en la mañana con el desayuno en la media con la comida y en la noche con su cena siempre 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 y a eso añádanle que el té verde es antioxidante ustedes saben por qué los asiáticos se miran súper jóvenes teniendo 60 70 años según ellos ese es su secreto el tomar té verde todos los días a todas horas real que ellos casi casi lo toman como agua de uso así se las pongo entonces el té verde si es muy bueno pero tienen que tener mucho cuidado porque las personas que tienen por ejemplo taquicardia no les cae tan bien el té verde y lo deben como que se deben de alejar un poquito de eso por eso es bien importante que ustedes acudan a su médico que acudan a un nutricionista si están en este proceso de pérdida de peso porque hay cosas que no les van a caer a su cuerpo ahora también dice que está hecho de té rojo plebes y de té blanco té rojo y té blanco también son productos diuréticos ahora todo junto pues supuestamente son una bomba yo lo voy a probar son las 3 41 de la tarde plebes ya tengo el agua caliente ah no les he dicho plebes me costó 10 dólares este lo encontré en un tianguis allá por los united pero he escuchado que vale como 150 pesos dependiendo el lugar donde tú lo compres si estás en frontera te vale más caro si estás como que al centro de la república te vale más barato yo no sé por qué pero bueno así la cosa me costó 10 dólares y trae 30 sobrecitos lo cual quiere decir que te va a durar para un mes porque porque te tomas uno diario dice que por la noche chicas pero yo me lo voy a tomar ahorita porque yo no sé ya estoy mirando los ingredientes o sea los ingredientes solamente es eso es semilla de linaza pulpa de fruta de piña hojas de planta de té verde hojas de planta de té rojo y hojas de planta de té blanco párenle de contar no trae cafeína supuestamente pero mejor la verdad mejor yo lo voy a probar ahorita porque a veces los test lo que hacen es quitarte el sueño te espantan el sueño entonces no me voy a arriesgar yo a eso así que déjenme lo voy y lo echo a un vasito y ahorita vuelvo con ustedes chicas así es como se mira la bolsita miren que trae el té déjenme lo abro para ponerlo aquí ya tengo mi vaso súper navideño por cierto con agua que súper calientita ah por cierto olvidé mencionarles que también se lo pueden tomar frío con hielo y también le pueden poner azúcar o le pueden poner miel yo no le voy a poner nada porque sinceramente no creo que sea necesario pero bueno eso eso se los digo ahorita ok chicas ya el té está completamente hecho oigan eso estoy grabando ya con el teléfono ya está ya está ya tiene más de cinco minutos ahí se mira bien oscurito miren les digo entre más tiempo ustedes lo dejen más como fermentado va a estar no sé es mucho más fuerte el asunto entonces lo voy a probar está muy caliente no me quiero quemar pero quiero ver a qué sabe huele muy bonito huele demasiado a piña siento que el ingrediente que predomina aquí es la piña entonces no sabe malo no sabe para nada malo yo soy una persona súper 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 batallosa con con los tés por ejemplo no me gustan los tés y cuando me llego a tomar uno solamente dejo que se enfríe totalmente y pum me lo tomo así de una porque no me gusta me da mucho asco los sabores y este no sabe no sabe malo tiene como ese como el cómo les puedo explicar el feeling el último feeling es como a piña así que hasta ahorita creo que está está bien está a gusto para tomarlo por si son igual de ridículas que yo ridículos creo que no va a ser tan difícil bueno me lo voy a tomar chicas vamos a ver cuánto me tardo son las 4 de la tarde normalmente un té que es para ir al baño te hace efecto a las 8 horas máximo máximo 8 horas la cuestión de los torsones de los dolores retorcijones como ustedes le quieran llamar eso depende de cada persona de la alimentación que tenga cada persona entre más fea es de tu alimentación o sea que aquí comas muchísima grasa muchísima chuchería y todo eso es más fuerte los dolorcitos que te pegan pero como yo he estado con bueno es que también les iba a decir yo he estado con una dieta muy limpia pero pues no esos últimos días no está yo no ha sido la más limpia que digamos entonces si le tengo como que miedito pero es leí busqué y no leí que pues no encontré así como que mucho testimonio de que dijera no si me pegaron unos retorcijones muy fuertes pero bueno eso depende de cada persona les digo los resultados son muy muy diferentes en cada quien entonces ya veremos pues déjenme me lo acabo les digo son las 4 de la tarde voy a tratar de tomármelo ahorita o sea ya y ya les iré contando como un bombón pues me voy sintiendo durante todo este proceso son las 4 y hace más o menos a las 8 horas 4 5 6 7 8 9 10 11 12 se ponga su máquina para las 12 de la medianoche voy a estar en el baño ay qué miedo qué nervios bueno pues ya les estaré contando mis chicas buenos días oigan ya me están viendo con otro outfit y todo si es otro día oigan el día de ayer que fue cuando me quise tomar el té me tomé nada más así de poquito y es que me puse a trabajar chicas y se me olvidó por completo o sea yo puse la taza por un lado mío y se me olvidó se me fue el rollo entonces no me lo tomé así que dije no era la pena como les voy a echar mentiras No estoy viviendo como toda la experiencia Para así yo poderles darle una reseña acerca del té Así que el día de hoy voy a estar saliendo con mi esposo Vamos a ir a comer y eso Así que el día de hoy creo que es un muy buen día para probar el té Ya calenté agua Y aquí lo tengo, díganme, tengo un desorden ¡Ah, caray! ¿Y mi té? ¡Ah, caray! ¿Dónde está mi té? Ah, no, aquí está Tengo un desorden, plebes, en la... Miren, aquí está, aquí lo voy a sacar Tengo un desorden en la cocina, chicas Que... ¡Ay, no! Déjenme la pongo a la... Ah, porque les estoy grabando con el teléfono, plebes Porque, ¿qué creen? Mira, me ando tirando todo ¿Qué creen que me pasó? Ese día que estaba yo haciéndoles el video con mi cámara y todo Plebes, se me cayó la cámara al agua Se me cayó totalmente al agua Y qué bueno que me acuerdo porque ahorita quiero ir a Best Buy A ver si me la pueden arreglar Porque le quedó... ¿Cómo les puedo explicar? Les quedó agua adentro del lente Entonces cuando yo estoy grabando Graba bien y todo Pero se le miran esas dos gotitas de agua Que le quedaron ahí adentro Y no, o sea, imagínense Uy, me dio un coraje, plebes La neta sí me dio coraje Porque yo cuido muchísimo esa cámara Y vean, o sea, lo que me fue a pasar Nunca, nunca esperé que me fuera a pasar eso, plebes Qué oso Pero bueno, ahí está Por eso les digo que estoy grabando con el teléfono Me los voy a llevar conmigo ahora Vamos a ver qué hacemos Tengo que ir a hacer ciertas compras Oigan, qué bonita me miro Ahí va la dieta, plebes Me queda súper grande este pantalón Todo esto es de sheen, plebes Todo Esto es de sheen Esto es de sheen Bueno, esto sí no es de sheen Pero la blusa es de sheen El pantalón es de sheen Pero me queda grande Me queda grande, grande, grande Me queda bien de aquí Pero vean, de aquí me queda grandecito Pero ahí va Ahí va la dieta Siento que sí me miro bien, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, hoy me cambié, plebes Porque han dado ¡Ah! Y otra cosa Saben que hice un video Ayer antier Y algo me cayó mal Yo pienso que fue la mascarilla Porque me resecó esta zona de aquí Entonces por eso Casi no ando maquillada De hecho, el día de hoy No traigo nada de maquillaje Lo único que me puse fue Corrector para las ojeras Un poco de rubor Los labios Y las cejas Ah, y las pestañas Esto Pero no traigo base de maquillaje como tal Porque quiero dejar que descanse Porque si me dio miedo, plebes Nunca me había pasado eso Nunca, nunca, nunca me había pasado Y desde que me puse la mascarilla Sentí como que me estaban Como cosquillas Así como piquetes Pero, ay, no le tomé en cuenta Me la quité y todo Y sentí bien bonita la cara Pero después cuando me empecé a poner La base, plebes Me empezó a arder esta parte de aquí Me la quité rápido Pero, este, ya después Como a las horas que pasaron En esta parte de aquí Se siente como reseco Entonces, quiere decir que me Como que me quemó, pues Ahí está el teple Lo tengo que dejar como 3 a 5 minutos Bien Ahí lo tengo No le eché mucha agua Lo voy a hacer con poquita agua Como yo suelo tomármelo Hace el mismo efecto Bueno, ahorita vuelvo plebes Déjenme que pase unos Un tiempito Chicas, ahí está Ya, ya pasaron más de 5 minutos Voy a sacarle la bolsita Y como está bien caliente A mí no me gusta tomármelo así de caliente Le voy a echar un hielo Porque ahí decía que lo podíamos tomar con hielo Entonces Déjenme, le pongo un hielo Tras su máquina Bueno, ahí está ¿Eso qué? No pasa nada Le voy a volver a poner la bolsita Mientras se derrite el hielo Para que agarre más Para que agarre más sabor Le des, pues ahí va Me lo voy a tomar con popote Porque no me quiero manchar Ya No está malo Pero yo tampoco no soy muy buena Para los tres plebes Pero ya Ahí está Son las 12 No Son las 11 y media No 12 y media 11 y media Así que así empezamos Vamos a ver qué tanto Tiene que pasar Para que esto me haga efecto Yo les voy a ir Pues ahí compartiéndolo en el día ¿Sale, vale? Clevis, para todas las que me preguntan Que sí, que es lo que como Como ustedes se dan cuenta Estoy cambiando fuera ahorita Mira, ya me lo había empezado Eso me he olvidado mostrárselos Siempre pido cosas Pues que entren en mi dieta Por ejemplo Este es un huevito Trae jamón Es de pura carne Es trae jamón Y trae tosimo Y trae No me acuerdo qué otra cosa Salchicha Pero aquí Este viene con pan Y luego viene con papas Y con fruta Y todo eso Pero pues Este, la fruta Por ejemplo No, no la comemos Nada más podemos comer Esta sí no la comemos Pero yo le pido Por ejemplo Este aparte Que es crema Y aparte pido Si no viene con aguacate Pues pido aguacate Para que se usen Como las grasas También pido el cafecito Bueno, no Yo casi nunca pido café Porque no puedo Acabármelo todo Pero ahora sí se me antojo Ah, y este tiene queso también Ya que Ya saben ustedes Que el disco también Está en la misma dieta Es un huevo también Con jamón Pero ese trae verdura Así que Eso es lo que Lo que voy a comer Yo a ver Cómo me va al rato Con el té Plebes Les cuento que son Las 5.18 de la tarde O sea, ya tenemos Que 6 horas Más o menos Normalmente Los té que yo he tomado Me hacen efecto Entre las 6 y 8 horas Entonces yo estoy esperando Que me llegue Ese sentimiento De ir al baño Alrededor de las que Entre Si me lo tomé A las 11 y media Más o menos Me tiene que llegar A las 6 U 8 de la noche Son las 5.19 Hasta ahorita No he sentido Absolutamente nada Plebes No siento El gorro en la panza Nada Nada, nada, nada Ya fui al baño Ay, me siento hasta extraña Diciéndoles yo esta información Ya fui al baño Pero no creo que Ese ir al baño Haya sido efecto del té Porque fui Casi, casi Luego, luego De que me lo tomé O sea, eso fue Porque tenía ganas De ir y ya Pero No Creo que Los efectos Todavía no me han hecho Entonces Hasta aquí Mi reporte Plebona Son las 5.19 No he sentido Absolutamente nada Comí Pues ya les enseñé Lo que comí hace ratito Ahorita ya tengo hambre otra vez Así que Pues ya veremos Pues ya la seguiré informando Oigan Plebes Ya me puse a comer otra vez Y miren Les quería enseñar Lo que voy a comer Esa es una pizza Que es keto Esta La masa es keto Y le puse Y le puse Todas esas cosas Que habían ahí Es la primera vez Que la voy a probar Yo ya la he hecho Pero Es así De un restaurante Ah, si es cierto Como si me salió Que no No me acuerdo Plebes Son las 8.30 Y ya me está Llegando La necesidad De ir al baño Ya ahorita Ya es la segunda vez Que me pega Aquí En mi panza Me da así como que Un O sea Ya como que Y ando sintiendo Y además Mucha información Pero ustedes La tienen que saber Ya me viene así Como que la onda De dejarme Ustedes saben Un pool Entonces eso Que eres Oh my God Como ahorita Estoy sintiendo Ya muchas ganas De ir al baño O sea Ya Ya necesito ir al baño Plebes No de la corre Corre No Todavía no Pero ya me está avisando Si saben Entonces eso me gusta Que no te dé Así como de repente De ya Correle Porque te vas a hacer No Pero ya te está avisando Entonces yo pienso Que unos 10 minutos más Y ya es como que Correle Porque si no Te vas a Pero ahí les aviso Olviden todo lo que les dije O sea No 10 minutos Cuando les dé Esta sensación Tienen 2 minutos Para encontrar un baño Porque si no Se van a hacer Ahí las dejo Ok chicas Como pudieron mirar En el video Ya ustedes miraron Que el primer intento Fue totalmente fallido Plebes Se me cayó la cámara Bueno El segundo intento Fue el día de ayer Ahorita estoy editando el video Y por eso les doy Así como que Ya mis pensamientos finales Acerca de ese té El día de ayer Me lo tomé Todo estuvo muy bien Hasta las 8 de la noche Más o menos Que fue cuando ya me empezaron A dar ganas de ir al baño Y como ustedes vieron O sea Te dan ganas de ir al baño Tienes que buscar un baño Porque yo pensaba Que te iba a dar No sé Unos 10 minutos Pero no Eso es Inmediatamente Tienes que correr al baño Literal Ahí les va Lo primero Lo primero que van a sentir Yo no sentí Como un dolor Como tal Sino ganas de ir al baño Pero no sentí Un torsón muy fuerte Torsón lo he sentido Con otro tipo de té Así que por ese lado A mí no me fue tan mal Pero Plebes Oh my god Cuando hacen del baño Perdónenme Perdónenme Si ustedes son súper asquerosas Les adelanto Es una información Bastante asquerosa Pero creo que lo tienen que saber No manchen O sea Verde Plebes Verde Y súper Tiene un olor Muy fuerte O sea Nunca en mi vida Me había olido tan fuerte O apestado Un olido apestado Tan fuerte Entonces Para que sepan eso Esa fue la primera vez Después Como a los 20 minutos Me dieron ganas Otra vez de hacer del baño Que fue cuando ya estaba En la casa Igual Del mismo color Del mismo La misma consistencia La misma peste Pero Se siente súper A gusto La panza Eso sí Ahora Esas fueron las únicas Dos veces que yo hice El día de ayer Hoy por la mañana Me levanté Y fui a hacer del baño Hice muy muy a gusto Pero ya no era verde Ya era normalito Pero sí la consistencia Un poco Ustedes saben Aguadita Así que ¿Qué pienso sobre ese té? Me gustó Me gustó Porque sí me hizo ir al baño No pienso que sea un té Para bajar de peso Chicas Sin embargo Si ustedes Si son como yo Por ejemplo Que tienen el tránsito Bastante bastante lento Sí se los recomiendo Sí pienso que es un té Que les va a servir Para ir al baño Y hacer más a gusto Si ustedes lo acompañan Con una dieta saludable O sea Con una manera de comer Bastante saludable Sí van a bajar de peso Pero no precisamente Por el té Van a bajar por la dieta Que están llevando El té puede ayudarlos A eso A sacar toda la Pues Hay veces que tenemos Purpú acumulada De muchísimo tiempo Atrás De meses Y meses Y meses Entonces Eso de ir al baño Está bastante bien Así que Por ese lado Me gustó muchísimo Me gustó mucho Que no me dio Un torsón bastante fuerte No lo recomiendo Que se lo tomen Diario Sin embargo Hay tés Que son más como Menos agresivos Por así decirlo Y esos té Probablemente Sí te lo puedes tomar Es depende De cómo tú te sientas Si tú sientes Que te está dando Mucho torsón No recomiendo Que te lo tomes A diario Sino un día Sí Quizá dos días No Cada dos Tres días Te lo tomes Porque además Si tú estás tomando Diario Así Diario Diario Este tipo de productos Vas a dañar Tu flora intestinal Y además Lo vuelves como Adicto Por así decirlo A este tipo de productos Entonces ya Va a llegar un momento En que tu cuerpo No va a hacer popo Por sí solo Sino que va a necesitar Ese tipo de productos Y eso no es Lo más conveniente Así que Ojo con eso Sí yo se los recomiendo Bueno No es tanto Así como que Yo se los recomiendo Sino más bien Les digo A mí sí me gustó Me gustó Cómo me sentí Ahorita me siento Una flacura O sea Vean mi panza O sea Mi panza está Bien desinflamada Y eso A mí me gusta muchísimo Así que Ahí tienen ustedes Todo el proceso Ya es responsabilidad De cada uno de ustedes Si decide o no Tomarlo A mí Sí me gusta Así que mis chicas Yo me despido Espero que les haya gustado Este video Si tienen alguna pregunta O si ustedes ya han tomado Este té Por favor déjenme Su experiencia aquí abajo En comentarios Yo sin nada más que decir Les mando un besote Y nos vemos en el próximo video Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!